La Guaynabichi, no la acerque Tengo el cumbión, tengo calentura Y perreo hasta en medio de la basura Somos caletas, más que los pacos Somos macheros, peleamos sin guanacos Saca la tela, ven con cautela Así el cerebro se te descongela La cacerola, saca la buena Vamos comiendo arroz con habichuelas Deja que te entre, mmm Graba con el fom, fom, fom Dale con el reggaeton Los de siempre quieren plata Pum, pum, pum Plata ta 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 Plata ta 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 Como chique lo plato no lo estira Es una tortura como dijo Shakira Yo con dinero o sin dinero Al final hago siempre lo que quiero Esta generación tiene la revolución Con el celular tiene más poder que todo el tron Déjate ver a Nueva York Toda la gente queda tarde al tron Aunque nos quedemos cojos Aunque nos arranquen los ojos Le entre al reggaeton y hasta el culo te muevo Pasi mandarte mensaje de nuevo Oye No entiendo Plata ta ta Piña ta 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 Oye No tenemos miedo No tenemos miedo No Plata ta 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 No tenemos miedo Plata ta 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 Eh Plata ta 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 Eh Plata ta 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 Con todo sino pa' qué Eh Con todo sino pa' qué Eh Con todo sino pa' qué Eh Con todo sino pa' qué Con todo sino pa' qué ¡Gracias!